En 1999, un crimen horrible sucedido en Hong Kong le dio la vuelta al mundo, quizá hasta la fecha es uno de los casos más estremecedores que hemos escuchado, y es que la peculiar forma en la que los asesinos decidieron deshacerse de los restos de su víctima es algo que difícilmente se olvidará. Esta es la historia del asesinato de Hello Kitty. Fan Man Ye tuvo una infancia difícil, abandonada por su familia tuvo que crecer en un orfanato, ya como adolescente lidió con la adicción a las drogas, para mantener su vicio y prácticamente subsistir, se vio involucrada en delitos menores y prostitución, sus clientes habituales eran miembros de la triada, una organización criminal china, en 1996 conoció al que se convertiría en su esposo, pero su vida no mejoró, el hombre la maltrataba físicamente y también era drogadicto, a pesar de ello, dos años después de conocerlo, Fan dio a luz a un niño, cuando Fan se enteró de su embarazo, en un intento de arreglar su vida, abandonó las drogas, pero seguía trabajando como animadora en un burdel. Para 1997, Fan conoció a Chan Man Lok, un hombre de 34 años, miembro de la triada, traficante de drogas, adicto, tratante de blancas, dueño de un lujoso departamento, en el que poseía toda clase de cosas para impresionar a casi cualquier joven, sobre todo si esta venía de un hogar roto y pobre, y aunque parezca curioso, Chan era fanático de Hello Kitty, e irónicamente su hogar estaba decorado con accesorios de la famosa gatita, muñecas, sábanas, cortinas, utensilios de cocina, entre otras cosas. Esa era su casa, pero también su centro de operaciones, donde se alojaban prestamistas y padrotes, donde corría la piratería, la pornografía y el hielo, una potente y peligrosa droga que es más conocida como metanfetamina. Chan se convirtió en un cliente recurrente de Fan, a quien constantemente visitaba en el burdel en el que la mujer laboraba. En 1998, como la peor decisión que la joven pudo tomar, en una ocasión se quedó con la cartera de aquel mafioso, que contenía 4 mil dólares de Hong Kong. El criminal se dio cuenta de lo sucedido, obviamente no estaba contento, y le exigió le devolviera aquella cantidad más 10 mil de intereses. Sorprendentemente, Fan logró reunirla, pero no contento con ello, el mafioso le aumentó otros 16 mil dólares de intereses, pero en esta ocasión Fan no pudo reunirlos. Así que Chan comenzó con sus planes para cobrarse esa deuda, que con el pasar del tiempo crecía más y más. Inicialmente pensó en hacer que Fan trabajara para él como prostituta, hasta que saldara su cuenta, pero las cosas cambiarían dramáticamente. En marzo del 99, Chan envió a dos de sus cómplices a secuestrarla. Frecuentes consumidores del producto que vendían, los tres hombres estaban drogados, por lo que cuando Fan llegó al departamento, sus captores comenzaron a golpearla, con el pretexto de que no había nada en la televisión y estaban aburridos. A Funk, una niña de 13 años que cansada de su vida familiar y del lugar donde vivía, se vio maravillada por la vida de lujos y excesos que Chan le ofreció, con quien pronto inició una relación. Ella fue testigo y cómplice del suplicio que aquel día comenzó para Fan. La mujer fue torturada, le quemaban los pies y después se los golpeaban con un palo, le arrojaban aceite hirviendo en las heridas, su piel comenzó a llenarse de ampollas que supuraban pus, la golpeaban con tubos de metal, le orinaban la cara y la obligaban a beber esa orina del suelo, la violaban con toda clase de objetos. En una ocasión, A Funk defecó en una caja y obligaron a Fan a comerse el contenido, la colgaban del techo y continuaban las golpizas. Alternaban todos estos horrores a lo que ellos llamaban diversión con videojuegos. Tras un mes de atrocidades, A Funk encontró el cuerpo inerte de Fan amarrado de las manos tirado en el baño. Murió después de dos días de que la habían abandonado ahí. La solución a este inconveniente fue simple, decidieron desmembrarla en la bañera para deshacerse del cadáver. Chan tomó una sierra y la decapitó, mientras que el resto de su cuerpo lo guardaron en el refrigerador. La cabeza la pusieron a hervir para separar la piel y los músculos del cráneo. Cuando este quedó limpio, por alguna razón, Chan lo introdujo en una muñeca de Hello Kitty, cuya mitad inferior era una sirena. Se cree que los brazos y piernas se los dieron a los perros callejeros y parte de la carne la hicieron en sopa para los vagabundos, y que inclusive ellos también consumieron parte de esa carne, o que al menos utilizaron los mismos utensilios mientras cocinaban sus alimentos. Todos regresaron a su rutina, como si ese mes nunca hubiese sucedido. No obstante, A Funk comenzó a tener una serie de pesadillas que la atormentaban. Se veía a ella en el lugar de Fan, así que en mayo del mismo año, simplemente decidió confesar todo a la policía, pero no sin antes hacer un trato en el que le otorgaban total inmunidad a cambio de declarar en contra de Chan y sus cómplices. Cuando las autoridades registraron el apartamento, que previamente ya habían abandonado los criminales, encontraron sangre, una bolsa con órganos internos y la muñeca de Hello Kitty con el cráneo de Fan. Inmediatamente arrestaron a los tres hombres. La defensa intentó probar que Fan había muerto de una sobredosis, cosa que nunca pudieron comprobar, y era casi un chiste de mal gusto pensar que no tenían nada que ver en su muerte todas las torturas infligidas. A pesar de que los asesinos trataron de culparse entre ellos, en el año 2000 se les declaró culpables y fueron sentenciados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional para 2020. Durante el juicio, A Funk fue cuestionada sobre su participación en el crimen, a lo que ella se justificó diciendo, lo hicimos por diversión. El edificio donde todo ocurrió fue demolido y en su lugar se construyó uno de 20 pisos. Por disposición gubernamental en China, todos los lugares en venta en donde ocurrieron crímenes violentos deben notificar a los nuevos compradores de estos hechos, por lo que en la base de datos el lugar es etiquetado como Granville Road 31, asesinato de Hello Kitty, cráneo cocido, cadáver desmembrado. Este caso me recuerda muchísimo al de Junko Furuta, no solo por la brutalidad con la que los secuestradores actuaron, sino porque ambos eran miembros de la mafia o del crimen organizado. Ahora, hay una versión en la que dice que en realidad esta niña no confesó, sino que el cadáver que dejaron en el departamento comenzó a pudrirse y a oler mal, entonces evidentemente los vecinos notaron este dor y llamaron a la policía. La policía investiga y resulta que encuentra una bolsa con partes humanas y adentro pues la muñeca con el cráneo de Fan Manje. Es complicado este caso porque al estar en chino, al intentar traducirlo pues obviamente en el traductor en internet, pues no es una traducción tan fiable, es difícil entenderla. De todos modos siempre me gusta mencionar este tipo de detalles. Así como la supuesta foto de Chan que circula en muchos sitios que retoman todo el caso, en realidad no es Chan. No encontré fotos de él, me imagino que, no sé, por algún acuerdo. Y este personaje, que se los voy a poner por aquí, es un asesino en serie chino. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho el video. Como siempre, déjenme sus comentarios, sus sugerencias, qué les gustaría que hiciéramos en el canal. Ya pasamos los seis mil suscriptores, muchas gracias. También muchos agradecimientos a Paulina Ramírez, quien dio esta sugerencia. Espero que te haya gustado mucho el video y nos vemos la próxima.